Bueno, pues, quería deciros que buenas noches. La noche no quiere venir, yo quiero estar cerca de ti Y poder robarte un beso, oh, si no sabes quién es Que poco a poco dejaré que me vayas descubriendo Yo quiero estar cerca de ti cuando roba el amanecer O cuando se te oscureciendo y todo de amor se huía Una rosa seré para ti Y en mis sueños respondía, nunca te olvides de mí Tu amor me ha robado el alma, tu amor me ha robado el sueño A mí me dejo sin nada, de la ilusión me mantengo Y cautiva de tus besos, que a mí me quema por dentro Mi ilusión y mi alegría, ya eres todo lo que tengo Y cautiva de tus besos, que a mí me quema por dentro Mi ilusión y mi alegría, ya eres todo lo que tengo Dale Dale La noche no quiere venir Yo quiero estar cerca de ti Y poder robarte un beso Y si no sabes quién es Que poco a poco te guiaré Y que me vayas descubriendo Yo quiero estar cerca de ti Cuando rompa el amanecer O cuando usaste un fúmulo el tiempo Listo de amor se oía Una rosa seré para ti Y en mis sueños respondía Nunca te olvides de mí Tu amor me ha robado el alma Tu amor me ha robado el sueño A mí me dejó sin nada De la ilusión me mantengo Si cautiva de tus besos Que a mí me quema por dentro Mi ilusión y mi alegría Ya eres todo y pero ya tengo Tu amor me ha robado el alma Tu amor me ha robado el sueño A mí me dejó sin nada De la ilusión me mantengo Si cautiva de tus besos Que a mí me quema por dentro Mi ilusión y mi alegría Ya eres todo Yo lo que tengo Gracias Muchas gracias Gracias